No, yo estoy de acuerdo con lo que él habló, si es cierto que se va a levantar la emergencia, bueno, espero que sea mejor para nuestra ciudad y bueno, vamos a esperar a ver cómo siguen las cosas y bueno, él mismo dijo que falta todavía hacer muchas cosas en los barrios, arreglar muchas las calles, muchos baches, bueno, están haciendo, pero bueno, hay que esperar a ver cómo va a culminar esto después de que no se levante la emergencia que él decretó que se levantaba ayer. Un poquito más ordenado se ve, sí, he visto más obras, más bacheo, que es lo que más ando en la calle, faltaría arreglar un poco las veredas, eso es lo principal. Bueno, aparentemente positivo, digamos, jugar por su palabra los primeros meses. Exactamente, sí, por supuesto que sí, sí, se ve la diferencia, cambió, y bastante. El tema calles, mucho mejor, tanto en asfalto como en tierra, andan más los regadores, se ven máquinas trabajando, el tema de higiene urbana, me parece que sí, igual que ando. Y la limpieza en las calles de los barrios, asfaltadas, muy poco barrido, nada, excepto el centro, que todos los días ve a la mañana, a la tarde y noche. Y, bueno, el tema tránsito, el tema motos, bueno, otro tema que sí, igual. O sea, ha habido mejorías, pero cosas importantes, no tanto. Lo que estoy viendo es que están haciendo cosas, se me ocurre que si tuviera que tener alguna prioridad, diría que habría que poner hincapié en el tema de la limpieza y de la parte urbana de la ciudad, diría yo. O sea, la parte de calles, que la veo bastante abandonada, y la parte de limpieza en general. Eso es lo que me parece a priori, así que habría que, que creo que están trabajando, pero me parece que habría que ponerle un poco más de énfasis y de, bueno, y de trabajo.